La danza ritual es una fusión de la danza rival. En la danza ritual lo que tratas es de encontrar el movimiento dentro de uno mismo, todo lo que es la fluidez de los centros energéticos, del espacio interno que todos llevamos, extenderlo y manifestarlo en el cuerpo físico y trascender más allá del cuerpo físico. Es decir, no solamente mover una mano por el hecho de moverla, sino intentar llegar más allá de lo que representa la mano a nivel físico. Entonces, tratas de crear siempre un espacio interno en el que bailas, en una manifestación externa, pero con una proyección energética mucho más allá, para crear un espacio diferente. Pecho arriba, doblamos rodillas, colocamos pelvis, brazos y comenzamos cabeza suave. Suave, lado, frente, brazos. Enlazamos manos, tiramos, metemos pelvis y abrimos, abrimos. Estiramos rodillas y bajamos. Largo, 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 largo. En la danza ritual se trabajan mucho los mudras. Los mudras son los gestos con las manos, que siempre tienen que ver con la mente, con lo que estamos proyectando en nuestra mente, con nuestro estado emocional, con lo que sentimos, con lo que queremos comunicar. Comunicar a nosotros, a las compañeras con las que bailamos o a la gente que te está viendo. Entonces, es entender que la danza en sí, y en este caso la danza ritual, es una comunicación con uno mismo y con los demás. Las muñecas, subimos, bajamos cruzadas y abrimos, loto derecha y loto izquierda. La rutina de una clase de danza ritual siempre empezamos creando un espacio de conexión con nosotros para reconocer tu espacio físico, para calmar la mente, para centrarnos en el espacio en el que vamos a bailar. Y después seguimos con una serie de estiramientos mucho más intensos, porque cuando quieres descubrir el movimiento a nivel interno y no solamente externo, necesitas sentir dónde están las conexiones musculares, articulares. Entonces, los estiramientos que se trabajan casi siempre son de yoga, un yoga un poco más profundo, y luego ya se hace una secuencia de pasos. Y luego, una vez que ya hemos hecho el estiramiento y la secuencia, lo que hacemos es cerramos con otra serie de estiramientos, más que nada para aflojar todo lo que hemos trabajado, y cerramos el espacio energético. En la secuencia de la cronestima, les sonidos que nos han hecho muchas veces, les sonidos que yo no que vamos a bailar. Y luego, un día a veces, las dos cosas de la cronestima, las dos cosas de la cronestima, que nos han hecho muchas veces, los estiramientos de las manos de los estiraciones que están bien atrás. ¡Suscríbete al canal! En la danza ritual en realidad se trabaja todo el eje corporal, es decir, trabajamos con toda la simetría de la columna, la importancia de tener una buena posición, que tu eje no sea ni torcido, ni desviado, ni que tengas más apoyado el peso del cuerpo más en un lado que en otro, porque siempre buscamos el movimiento desde el eje. Es como si tú sueltas una piedra en un lago, buscas que la imagen va a ser siempre simétrica, lanzas la piedra y la onda va a ser simétrica. Entonces cuando hacemos danza ritual lo que buscamos es lo mismo, que el movimiento se exprese por igual en las diferentes partes. Se trabaja mucho con el pecho, se trabaja mucho con los homoplatos, con la colocación de los brazos, las manos, se trabaja mucho con lo que es la cadera, porque es como el cimiento sobre el que se va a apoyar el cuerpo para poder trabajar y desarrollar el resto de los movimientos. Y se trabaja mucho también con los pies, pies y rodillas, porque son los que van a permitir que mientras tú estás bailando o estás deslizando un movimiento en el cuerpo, tus pies vayan moviendo tu estructura física para que puedas alargarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!